Hola Vivers, si estáis preparándoos la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en la Comunidad de Madrid vamos a ver cuál es la estructura general de la prueba y vamos a repasar cómo fueron los exámenes de los años anteriores. Recordamos brevemente que la estructura general de la prueba consta de dos partes una fase general y una fase específica. En la fase general encontramos tres exámenes uno es lengua, otro es inglés y un tercero a escoger entre matemáticas o historia dependiendo de la familia del grado al que queramos acceder posteriormente. En relación con la fase específica tenemos tres ramas de conocimiento ciencias cuyas asignaturas específicas serían biología y química la rama tecnológica donde tendríamos dibujo técnico y física y la rama de ciencias sociales y humanidades donde tendríamos como específicas economía y geografía de España. Para echar un vistazo juntos, perdón, para revisar a los exámenes del año pasado vamos a ir a nuestra web a www.luis-vives.es y en la barrita del inicio buscamos la pestaña de recursos. En recursos encontramos muchas cosas interesantes pero nos dirigimos a fijarnos a los modelos de examen y los exámenes resueltos. Los exámenes resueltos del año pasado están colgados y hechos por cada uno de los profes titulares de las asignaturas. Echadles un vistacillo. En los modelos de exámenes, cuando entramos, buscamos nuestra prueba. Vamos a bajar hasta grado superior. Vemos que están todos los exámenes recopilados de años anteriores. Nos vamos a 2022 y vemos el listado de asignaturas. Vamos a empezar entonces revisando la fase común por matemáticas, después lengua y después inglés. Abrimos juntos el examen de matemáticas. Cuando abrimos el examen de matemáticas, lo primero que vemos es el cuadro para rellenar los datos de alumno. Posteriormente debería aparecer otro cuadro con las instrucciones para la realización del examen donde se indica, por ejemplo, la duración del examen, que son 90 minutos y que, previsiblemente, podemos utilizar calculadora siempre que no sea programable. Aparecen también los criterios de calificación para que sepamos cuántas preguntas tenemos y cuánto puntúa cada una de ellas. Si os dais cuenta, están separadas también por apartados. En el examen de matemáticas tenemos, previsiblemente, cuatro preguntas. El año pasado la primera pregunta fue de matrices. La segunda pregunta fue para un problema para resolver con sistema de ecuaciones. La tercera de análisis de funciones. Y la cuarta, en este caso, es de probabilidad, pero también puede ser de estadística. Estas son las preguntas o la estructura típica de un examen de ciclos de grado superior de matemáticas. Cierro este examen y voy a abrir con vosotros el de lengua y literatura. Voy a la parte de arriba. Lo primero que tengo que hacer es rellenar los datos de alumno. Me fijo que la duración es de 90 minutos y que en las instrucciones generales nos dicen, por favor, que hagamos una buena estructura en nuestras respuestas, que no entreguemos nada al lápiz. Nos indican que en el año pasado hubo siete preguntas y la puntuación de cada una de ellas. Lo primero que encontramos al echar un vistazo al examen es un texto. En el texto aparecen algunas palabras en negrita. Es un texto de una noticia. Estas cuestiones son las relativas a nuestro examen. La pregunta uno nos pide que hagamos un resumen. En la dos tenemos que indicar el tipo de texto y el subgénero al que corresponde. En la pregunta tres nos piden que extraigamos del primer párrafo cuatro palabras del campo semántico de leer, de la lectura. La siguiente pregunta nos pide sinónimos. La quinta es un ejercicio de sintaxis. La pregunta número seis es una pregunta muy típica en nuestros exámenes, que es elaborar un texto argumentativo cortito sobre un tema que nos den. Y por último, en relación con el texto que nos han puesto en la primera parte, nos habla de géneros literarios. Tenemos que hablar de movimiento al que pertenece ese texto. Perdón, he dicho antes géneros literarios y me he confundido. Me refería a literatura en general. Nos piden movimiento, autor y alguna obra. Pasamos a abrirnos el examen de inglés, que sería nuestro tercer examen de la parte común o fase general. Lo primero que debería aparecer en nuestra imagen sería rellenar otra vez los datos del alumno, las instrucciones para la realización del examen. No se puede entregar ninguna parte escrita a lápiz. Hay que tener una corrección en el orden de las letras, de las palabras, para que no lleve a error al estar escribiendo en un idioma diferente. Y por último, nos aparecen que en nuestro examen del año pasado tuvo cinco preguntas y la puntuación de cada una de ellas. Lo primero que vamos a encontrar en los exámenes de inglés es un texto, siempre. En relación con el texto, la pregunta 1 nos dice que respondamos con respuestas largas y con buena estructura en la respuesta algunas preguntas y esas preguntas nos indican en qué párrafo del texto anterior está la respuesta. En el ejercicio 2 nos piden sinónimos y nos indican qué tipo de palabras son, nombres, verbos, adjetivos y en qué párrafos se encuentran. Un truquillo es que si la palabra está en singular, aparecerá en singular. Si la palabra está en plural, el sinónimo tendrá que estar en plural. Si la palabra termina en ed o en ing, por ejemplo, nuestro sinónimo va a estar terminado en ed o en ing. En relación con la pregunta número 3, nos piden rellenar los espacios de algunas oraciones que nos dan con la forma correcta de los verbos. El ejercicio 4 es completar una conversación o un texto, dependiendo del año. Y por último, nuestra última pregunta de inglés siempre en todos los exámenes va a ser una redacción cortita en relación con un tema que nos proponen. Estos serían los tres exámenes que tenemos que componen la fase general o parte común del examen de acceso a ciclos de grado superior. Estos canones El A 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